Hablaba de lo que siempre me gustaba hablar, de mi papá, de mi mamá. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y mi tío me miraba y me decía, impresionante, ¿cómo quisiera tener un hijo así? Entonces, mi tío le dice, Oscar, ven para acá, lo llama. Oscar, Oscar, Oscar. Sí, dime, brother, estoy platicando con tu hijo, me tiene maravillado. Entonces agarra y le cuenta, mira, mira, tu hijo me dice esto, me dice lo otro, me dice tal cosa, me dice... Y empieza a decirle, y ¿sabes qué? Me siento realmente impresionado. Yo quisiera tener un hijo así. Y yo tenía expectativas de escuchar a mi papá. Yo esperaba que dijera, bueno, gracias, hijo, ¿no? Sí, me siento orgulloso de mi hijo, me siento que sí, mi hijo tiene principios, tengo valores. Tal vez, este... No hubo nada, no dijo nada. Mi padre empieza a hablar de un hermano que no tenía nada que ver en el asunto. Con el cambiar la conversación fue, creo, que el impacto que tuve en el interior. Y mi tío se impresiona, se queda, me mira, yo lo miro y me quedo frío. Eso a mí me dolió mucho, muchísimo. Tanto así.